El gobierno dominicano ya ha comenzado a trabajar. En este momento se está haciendo una alineación entre la estrategia nacional y los ODS y en lo que tiene que ver con el enfoque de género, estamos trabajando un proceso de transversalización con todas las instituciones públicas y se ha constituido una comisión nacional para la implementación de los ODS, de la que es parte el Ministerio de la Mujer, pero también está en parte activa en el proceso de trabajo, la comisión que está trabajando el proceso de transversalización. Hay un acuerdo entre el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de la Mujer para trabajar el proceso de transversalización, pero lo más interesante es que este año, el 17, concluye el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2007-2017 y esta vez estamos trabajando para que no sea el plan de las aspiraciones de las mujeres, sino que sea el plan que sintetice y concretice las acciones que tienen que hacer cada una de las sectoriales para lograr las metas de los ODS y los indicadores que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo de Género al 2030.